Con el reconocimiento al trabajo que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, participó en el informe de 100 días de gobierno en Palacio Nacional. En representación de los tabasqueños, el titular del Ejecutivo Estatal presenció el mensaje del presidente de la República y constató los logros y avances en 100 días de gobierno, calificado positivamente por 80% de los mexicanos de acuerdo a las últimas encuestas a nivel nacional. Durante el evento en el patio central de Palacio Nacional, López Hernández felicitó al presidente de México y reconoció el compromiso y apoyo que desde el primer día de su gobierno ha brindado a las entidades federativas. En particular, agradeció la distinción que ha tenido con Tabasco y sus paisanos. Para Tabasco, en estos 100 días, el presidente de México autorizó la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, como parte del Plan Nacional de Refinación, el proyecto Tren Maya, así como el programa Sembrando Vida, el crédito a la palabra ganadero, además de ser beneficiado con todos los programas sociales federales a favor de jóvenes, estudiantes y personas de la tercera edad. Noticias TVT.